¿Qué es la tercera versión de Aricanabis? Buenas noches. Ahora dentro de poco, a principios de septiembre, se va a hacer la tercera versión de Aricanabis. Y para conversar en profundidad de lo que va a ser este evento, hemos invitado a su productor, a Carlos Astudillo, para que nos cuente qué novedades trae este año. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias por la invitación. Gracias por venir. Y bueno, cuéntanos las novedades para este año, la tercera versión, cuando dicen cuando es tercera, ya después no para, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ha sido todo un esfuerzo. Contar primero que Aricanabis Expo Show es un evento que nace a raíz de la creación del primer Growth Shop de Arica, a cargo de Cristian Cortés, que es mi mejor amigo del mundo. Y con él empezamos a desarrollar un tipo de proyecto. En el fondo, nos encontramos al principio, mientras yo le asesoraba, le ayudaba, ¿cierto?, en la primera etapa del negocio, nos encontramos con una realidad que tenía que ver con la gente. En el fondo, había mucha necesidad de informarse, de generar espacios y también necesidades medicinales. Pronto, al abrir la tienda, empezaron a llegar personas con realidades tremendamente complejas, con hijos que se estaban muriendo con epilepsia refractaria, donde ya ningún tratamiento le hacía efecto. Y surge la idea de empezar a transformar esta iniciativa, un emprendimiento de negocio, en algo que tenga y que haga más eco con lo que nosotros habíamos hecho toda la vida, desde el circo, desde el trabajo social, y tenía que ver con eso. Entonces, era como nosotros, ahora que tenemos empresa, generamos una empresa con una visión social. Con un sentido más social. Exacto. Entonces, en respuesta a eso, nace este evento, que es el Arikanavi Expo Show. Bueno, la primera versión se hizo más que a pulso, porque en el fondo fue una de esas salidas de Cristian que, oye, ya, pedí un préstamo, hagámoslo. Y, bueno, empezamos a construir. A raíz de eso, se crearon algunas agrupaciones. Una se constituyó dentro de la misma tienda, otra empezaron a formarse se generaron los primeros espacios de activismo. Y eso dio pie a agrupaciones que una está con la Fundación Daya trabajando, después están las mamás de SPA, que trabajan, se agrupan las mamás con los niños con epilepsia. Tenemos la Cultiva Tus Derechos, que es una agrupación pro-cannabica que en el fondo trata de convocarlos a todos, que hacen talleres a menudo. Y así ahora se va a lanzar el primer club canábico de Chile. Eso es una instancia que, además, dada estas coincidencias extrañas que tenemos como región, se lanza también en este espacio porque surge a raíz de lo mismo. El primer club canábico, eso va a ser una notición, porque en el fondo lo de España, el modelo de España, se replica en Chile con este vacío de la ley 20.000 que permite vender las semillas y todos los insumos como coleccionables. Entonces vienen a crear ellos en España estos clubes canábicos que de alguna manera regula y permite el cultivo grupal para personas de uso medicinal en una primera instancia. Y eso se va a lanzar por primera vez acá en el mismo Arikanavi. Esta es la tercera versión. La primera etapa tuvimos a Anita Tiyu, fue un acierto. En el fondo Anita Tiyu estuvo acá, se fue a Berlín, Nueva York, y después ganó el Grammy. Y ahora viene a Viña. Entonces en el fondo también se transformó en un escenario. Bueno, el segundo año, el año pasado estuvimos con Tiro de Gracia, Juan Ayala de Juana Fé, Atento Facuse, que es un grupo que pronto va a ser uno de los más importantes en Chile. Y bueno, la asistencia a público ha sido muy buena. Lo bueno de este año es que, como tú dices, la tercera versión es mucho más sólida. Ya tenemos dos experiencias exitosas anteriores. Y nos da la posibilidad de que hubo mucho interés de empresas que solo van a la Expo WIT, que son empresas distribuidoras, empresas de sustratos, de semillas, que van a venir. Y eso para el público genera dos beneficios. Una, que van a tener mayor acceso a la información y por ende a saber qué cosas comprar en el caso de las personas, por ejemplo, que cultivan para el uso medicinal. O también el tema de acceder a obsequios, regalos. Vamos a hacer toda una tanda de precios prácticamente al costo, más los regalos, para que la gente también vaya y disfrute de la Expo, no solamente del show. ¿Qué show ha todo esto? Este año, Quique Neira. Ah, ya. Sí. Ícono. Un ícono del movimiento asociado al cannabis. Hay un tema a discutir. Nosotros que hemos trabajado en cultura sabemos que en el fondo asociar un tipo de música a algo tan trascendental e importante como el mundo canábico también es de alguna forma de estigmatizar. Claro. No todos los que escuchan Riei, Sonrasta, Fares. No, pero él por sus declaraciones personales. No, por cierto, sí, de hecho, tiene uno de sus temas que yo planto. Claro. Que en el fondo también se ha transformado de a poco en un tema que se alza como el estandarte de... Casi un himno. Claro, casi un himno de las personas que están desarrollando esta cultura canádica. En Chile estamos en Pañales, hemos avanzado muchísimo más que nuestros países vecinos y eso también nos pone a Arica como un punto estratégico. Aquí tenemos Bolivia, Perú, muy cerca Argentina y Brasil está a un día. Entonces, la mirada es darle hasta Arica Navi Expo Show de aquí a un par de años la posibilidad de transformarse en un espacio internacional. O sea, para allá van, digamos. En el fondo... ¿En esta oportunidad no tienen todavía invitados internacionales? Tenemos, viene gente de Bolivia, que son los primeros activistas que están trabajando en Bolivia. En Bolivia hay todo movimiento con respecto a la coca. Ya. A la coca, no hecha el hidrato, sino que... El tema medicinal. El tema medicinal. Y ancestral, además. Y como el cannabis, hay también de la coca derivados como aceites y otros que tienen efectos muy buenos en enfermedades. Se quieren meter de la misma manera porque también, obviamente, en Bolivia hay personas con necesidades medicinales, papás que buscan las alternativas en el fondo para poder darle mejor calidad de vida a sus hijos. Y por otra parte, el tema entre niños y adultos mayores, el impacto en salud es tremendo. Acá en Chile hemos avanzado algunas cosas, hay otras cosas que tenemos que seguir dando espacios para discutir, pero en el fondo todo el fenómeno apunta para el bien social. Como nosotros tenemos algún tipo de mirada de responsabilidad social empresarial. También nos preocupamos de que en el fondo si un día la gente no va a necesitar más semillas, el negocio va a tener que reinventarse en función de la necesidad. No hay que ser egoísta. Ojalá que en algún momento las personas puedan acceder gratuitamente a cultivar su propia medicina y no tengan que estar comprando fitofármaco ni darle esta cosa tan importante para la salud que es transversal a muchas enfermedades y que en cuanto a recursos del Estado en términos de salud pública va a generar un impacto y un ahorro tremendo. Ahora, ¿tú cómo has visto la recepción de la gente? Porque obviamente si miramos a lo mejor 15 años atrás o 10 años atrás todavía era un tema controversial en la población y en general. ¿Cómo ves después de todo lo que ha ocurrido en el mundo particularmente empezó en Estados Unidos de lo más cercano en Uruguay? ¿Cómo has visto tú el cambio cultural en relación al tema de la cannabis? Bueno, es un tema que nos da para harto de hecho yo voy a aprovechar la oportunidad de hacerle la invitación vamos el día anterior al evento mismo se hace un foro esto parte el día 3 el día 3 es la expo show desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana del otro día pero el día anterior siempre hacemos un espacio en esta ocasión nos tocan elecciones vamos a invitar a los candidatos que quieran que vayan y hagan una pequeña exposición sobre el tema no nos interesa saber nada más porque ahí van a haber personas involucradas con este tema la municipalidad eriga con el alcalde de turno Burrutia apoyaron el proyecto de la Fundación Daya por lo tanto de alguna u otra manera Arica ya tiene un municipio vinculado que está dando respuesta a al menos 100 personas que están identificadas y que necesitan acceder al tema del aceite medicinal el problema es que ahí con la Fundación Daya hay otro tema porque en el fondo ellos se lo pasaron a la Barotea y ahí se va a transformar en un tema muy comercial sí hay un montón pero en el fondo lo importante de hecho Daya entiendo que está esta semana entonces ahí hay un tema en el fondo cómo Daya va a ir esclareciendo qué se hizo con esos recursos pero manteniendo la línea nosotros tenemos la idea de que en el fondo si ya el municipio se la juega por esto no necesaria no necesitamos por ley a la Fundación Daya con las condiciones climáticas de espacio de agua y tierra que tenemos acá perfectamente se podría hacer el mejor cultivo de Chile y por mucho menos de la mitad de la plata eso significa que con los mismos recursos podríamos beneficiar al doble de personas o más pero esas son difíciles sí porque en el fondo la ley 20.000 lo que permite es que las municipalidades puedan generar proyectos ahora con respecto a lo que me decías del cambio cultural bueno sin duda hemos avanzado Chile es un país que se mantiene a la vanguardia incluso dentro de sus propios conflictos es un país que por una parte es muy vanguardista y por otra parte muy retrógrada estamos avanzando en marihuana pero todavía no nos ponemos de acuerdo con respecto al tema del aborto o al tema de la igualdad con la mujer en el trabajo se han hecho avances pero todos los avances son buenos la sociedad y el dinamismo del cambio social no es instantáneo y por ende hay que entender que todos los pasos incluso los que está dando la Fundación Daya son para el bien de las personas que van a acceder a esto ahora te quiero hacer una consulta porque ahora como siempre tú dices acá en Chile tenemos estas contradicciones esta cosa media bipolar por un lado progresista por otro lado ultraconservadores y siempre las chilenas este tipo de cosas pasan por encontrar espacios o vacíos en las leyes estamos la típica la chilena bueno mira aprovechémonos que acá hay un espacio neutro y hagamos algo por este lado ¿cómo va el camino a de verdad tener una ley con respecto a la ley 20.000 claro que regule de manera adecuada esto para que no sea este doble estándar en el fondo que no hacemos los locos porque la ley no es específica en ciertos temas y dejamos que ocurra ¿no? si mira no sé yo tengo una mirada muy personal no creo representar ni a Dicannabis ni a ninguna agrupación con lo que voy a decir pero en el fondo es un tema en el que nos hemos dedicado como en otras instancias nos hemos dedicado a otros temas aquí nos metimos a estudiar también para poder hablar con cierta propiedad en el fondo también los dos años anteriores del evento y los mismos foros y retroalimentaciones que hemos hecho nos ha dado alguna perspectiva un poco más amplia con respecto a la realidad sobre ese tema bueno en Chile hemos avanzado la ley se debe avanzar más se hizo una modificación a la ley 20.000 hace poco que cambia de categoría de lista a la marihuana en el fondo hoy no es un delito portar de hecho no es hay un hay un dictamen de la Corte Suprema que que no presenta jurisprudencia pero en el fondo da un margen da un margen de referencia o sea es poco probable que un fiscal de un tribunal de policía local vaya a ir en contra de una resolución de la Corte Suprema donde dice que ya las policías no pueden andar buscando cultivadores no se pueden meter a las casas en el fondo no te pueden quitar las plantas y si tú demuestras que para consumo personal ni siquiera hay una multa de por medio ante eso el consumo el consumo siempre ha sido legal lo único legal es el tema del tráfico y esto tiene que ver con lo que tú me planteas con respecto a la a como Estados Unidos y Uruguay han avanzado más que nosotros en el tema generando instancias leyes para regular pero es completamente distinto lo que hace Estados Unidos como todo lo que hace es generar negocio en torno al tema y bueno la realidad es impresionante aquí donde Chile aquí tenemos que ser inteligentes siempre copiamos los modelos textuales por eso nos quedó la escoba con educación y con otros modelos que han traído desde Europa no somos europeos en el fondo si vamos a mirar hacia afuera las otras realidades tenemos que adecuarlo a nuestras realidades por lo tanto Estados Unidos solo la mira negocio y generación de trabajo e impuestos en Estados Unidos hay estados que les sobra plata ahora tienen un superávit de impuestos porque la industria es tan grande es el de todo absolutamente todo y además tiene otro impacto que ellos no medían que es el impacto que busca que siempre busco Mujica en Uruguay que es el impacto social como nosotros dando espacio para legalizar también damos espacio para que la gente empiece a autorregularse la información es mucho más fácil se puede cultivar en tu casa algo que es algo absolutamente natural Mujica siempre lo planteó en contra del narcotráfico junto a eso hay consecuencias positivas y negativas se está trabajando en hacer los narcotes en el fondo tampoco es aconsejable que la gente que consume maneje o al menos que espere un rato porque en el fondo no es la misma sensación de estar ebrio claro y además que los procesos comiendo un poco se pasa pero si hay que tener cuidado con eso y en eso se avanza y se trata de regular pero en el fondo ha tenido un impacto social impresionante bajaron los delitos de alta connotación social bajó la violencia de hecho en el mismo fútbol bajó la violencia entre las barras no está no sé no es justo asociar el cannabis a inicio de otras drogas más duras como precursor no tiene ninguna relación con la delincuencia aquí es donde nosotros chocamos tenemos instancias del Estado que en medida que la ley vaya modificando van a ir modificando también su mirada con respecto a este tema que es muy sensible aún y Chile ha avanzado bastante en la política de prevención pero no así de rehabilitación de drogas por lo tanto ahí va a quedar un vacío lo importante y sirve el espacio para generar conciencia por eso nosotros buscamos la autoridad en quien vaya a ganar lo importante es que se comprometa al menos a generar espacio en donde todos los actores válidos de este tema participen porque lo que se está haciendo mal en el Congreso es que todo se discute a puertas cerradas o con un solo actor relevante una sola mirada en este caso una sola actriz relevante Ana María Gamuri pasa metida en el Senado y lo hace muy bien y por cierto apoya todo el movimiento pero no es la única persona no la única mirada tampoco exacto también hay otras personas otras instituciones no necesariamente que estén en contra de la Fundación Daya que tienen otras opiniones y que pueden contribuir para que se crea una política pública que en el fondo nos representa a todos y es ahí donde chocamos siempre los conflictos de nuestro país tienen que ver con representatividad hoy tenemos un gobierno y vamos a tener lo más probable un alcalde que vaya a ser elegido con un 30% de participación con suerte la llamada a la gente la llamada a la gente que si en el fondo quieren cambiar algo tienen que participar acá se convocó a una marcha fueron 2000 personas no necesariamente todas las personas enfermas otros que empatizan algunos que tienen familiares otros que simplemente fuman si tienes esa masa crítica de personas perfectamente desde ellos mismos puedes generar prevención nosotros somos el único growth shop en Chile que genera prevención de drogas para los niños y niñas yo no puedo desconocer mi profesión ni tampoco lo que a mí me rige por ética en el fondo en los flyers que nosotros tenemos hicimos 10.000 flyers de una partida en la contraportada en el retiro pusimos ahí información para que la gente se lo lleve y entienda desde la OMS porque los niños las niñas no deben consumir drogas hasta que su cerebro y su cuerpo esté desarrollado ahora en el caso de los medicinales es un efecto colateral menor porque les mejora mucho la calidad de vida a personas que tenían 5 o 7 ataques de epilepsia al día pasaron a tener uno cada dos días y muy leve Carlos bueno el tiempo ya no nos pilló pero entonces Aricanais el día 3 de septiembre sábado 3 de septiembre espacio sojo las puertas se abren a eso de las 4 de la tarde perfecto de 4 a 9 de la noche va a haber un espacio electrónico bien rico con patio de comida hay hartas sorpresas todas las promociones van a estar entre esa hora en la noche igual va a haber un precio de expo que es mucho más barato pero todas las promociones van a estar en la tarde y los obsequios y regalos ahí se va a hacer el Miss Witt también se hizo un un concurso de mises que representan la cultura más que la belleza y en el fondo ha tenido un buen impacto social y bueno ahí vamos a estar y en la noche con el espectáculo se llevan una pulsera las personas que van en el día con esa pulsera van a poder entrar y salir en la noche por lo tanto los que lleguen a la noche entran y solo se quedan allí los que van en el día se van con la pulsera para que tengan acceso si se llevan un saco de tierra o algo para empezar en sus casas que en el fondo es lo que todos queremos que se democratice el acceso al autocultivo y dejemos de pensar que solo es negocio y esto te lo decimos nosotros que tienen un negocio que tenemos un negocio si alguna vez tenemos que cambiar de rubro o improvisar o modificar lo que hacemos en el fondo siempre va a ser lo más noble que podamos hacer por la gente que es darle la oportunidad que ellos tomen la decisión y puedan en su casa hacer lo más natural posible con el menos daño y de una forma más democrática que se pueda gracias Carlos por haber venido esta noche gracias a ti que estén bien y después de una pausa comercial seguimos con más Notivision y después de una pausa comercial